¡Gente! ¡Les presento la idea millonaria de hacer una tier list! ¡Vámonos! Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Esta no va a ser cualquier tier list, ¿no hermano? Esta es una tier list por un speedrunner que sabe de lo que va, y como sé de lo que va, esta madre va aquí. Porque es una tier list no sobre cuál campaña es la mejor, no es una tier list de cuál es el mejor juego, no es una tier list de cuál es el mejor multiplayer, no es nada de eso, gente. Es una tier list sobre cuál es el mejor speedrun. Entonces, gente, vamos a andar reiteando el mejor Halo, o los Halos, de mejor speedrun a peor. Voy a tomar en cuenta muchas cosas, desde trucos, estado de la campaña, va a haber juegos que todos dirán, no mames, ese debería estar hasta arriba. Güey, al chile su speedrun es una mierda, güey. No me importa la historia, no me importa el soundtrack, no, nos vamos a concentrar por completo en el speedrun. Y es porque este canal es de speedrun, gente, así que quédate para ver el video. Después, vámonos por los básicos, este, Spartan Strike, se va aquí, juego no voy a existir, el de la cabina también, y también, este, Spartan Assault. Ahora, hermano, tú que estás viendo esto y ya te dio un pinche, un espasmo tipo, este, ¿cómo se llama este cabrón, güey? Ustedes saben de quién hablo, güey. Mi papá. Digas mamadas. Entonces, estamos todos de acuerdo en el chat que estos juegos estarán buenos, te entretendrán, pero, o sea, no le haces speedrun, no le haces speedrun a esto. Entonces, en ámbito, en materia de speedrun, estos juegos no nos sirven. De ahí, ¿qué tenemos? Empecemos por orden de salida, ¿va? Tenemos Halo 1, Halo 1, este, en cuanto a speedrun, Godly, no hay de otra, hermano. Ve a ver mi reacción al speedrun segmentado de Halo 1 y sabrás, sabrás exactamente por qué Halo 1 está en Godly. En modo speedrun Halo 1 es increíble. Me acabo de acordar de algo. Tenemos Halo 1 y tenemos Halo 1 para la Master Chief Collection. Y del que yo estoy hablando ahorita es de Halo 1 clásico, no de Halo 1 Master Chief Collection. Voy a bajar Halo 1 a Amazing, por el simple hecho de que en Halo 1 clásico, este, trucos que involucran hacerse, pues desde afuera del mapa, no se pueden hacer, o no se pueden, o sea, sí se pueden hacer, pero no los puede replicar una persona, tendrían que hacer los bots, por el simple hecho de que las gráficas no cargan. Halo 1 acaba de bajar de God a ser solo Amazing, ¿no? Como Spider-Man. Después tenemos Halo 2. ¡Uf! Halo 2. Halo 2, su speedrun, está muy, muy bueno. Y de hecho, es excelente, o sea, incluye el ghosting, el truco de arrimarse a las cajas o a ciertos objetos y atravesar paredes. Ese es el ghosting, el que siempre me peden que hagan mis runs en la Master Chief Collection. Ese truco no se puede hacer en la Master Chief Collection. Tiene lo que es el Swordfly, hermano, tiene el Swordfly. El Swordfly probablemente es mi mecánica favorita. Tiene todas las combinaciones de botones, el VXR, el VXA, el VXY, el YYR, no sé qué tantas combinaciones tiene Halo 2. Halo 2, este, sin duda, es este God, este sí, sin definitiva, Halo 2 clásico es God. Este, su dificultad en legendaria, su speedrun en legendario es impresionante y te agrega y te cambia la dificultad. O sea, si hay una gran diferencia entre hacer speedruns de Halo 2 en fácil y hacer speedruns de Halo 2 en legendario. Este, requieres bastante habilidad. Es el que incluye la mayor cantidad de misiones y es, este, increíblemente rápido que 14 niveles los hacen en hora y media, en menos de hora y media. Entonces, Halo 2. Halo 2 va a quedarse en categoría God, gente. Este, sí en Halo 3. Halo 3 como juego de Halo. Uf, una cosa hermosa. Así, algo riquísimo. Algo hermoso, precioso. Pero, este, en speedrun, Halo 3 es lento como la fregada. No tiene swordfly. Tu manera más loca de moverte es usando el mazo con cajas y esto no es en todos los niveles. Su segmentado estuvo muy bueno. Floodgate me reventó la cabeza. En speedrun a Halo 3. Yo lo pondría por debajo de Halo 1. En modo speedrun. Hermano, hermano que ya te está dando un ataque, amante de Bungie. Yo no digo que sea mal juego. Es un gran juego. Probablemente es top de la trilogía. Pero, si hablamos en speedrun. Comparado con Halo 2 que lo tenemos en Godly. Y Halo 1 que lo tenemos en Amazing. Halo 3, sí va un poquito para abajo, hermano. Este, pero no niego que es un gran juego. Halo 3 ODST. Hermanos, Halo 3 ODST. Si estuviéramos reiteando juegos, yo lo pondría en God. Halo 3 ODST para mí es el mejor. Tiene el mejor soundtrack. Todo ocurre en la noche. Sientes la debilidad de ser un ODST. Pero en speedrun, hermanos. En speedrun yo lo pongo abajo. Su segmentado está increíble. Pero no quita de que... De que hacerle speedrun al Halo 3 ODST. Gran parte del juego te la pasas caminando sobre las calles de Mombasa. Es algo que disfruto. No lo niego. Pero no tiene algo que digas. Ah, es hora de irnos acá. Fum. Y meterle gas, gas, gas. ¿No? O sea, el juego es God. Su speedrun yo sí lo pondré en God. Y... Y pues sigamos. ¿Qué sigue? Halo... Bueno, vamos a poner los Wars. Este... Los speedruns de Halo Wars... Los voy a colocar en M. Ahora, ¿por qué pongo Halo Wars en M? Este... Sus speedruns los he visto... No completos. Duran como dos horas. Me da mucha hueva. La historia de Halo Wars está chida. Pero yo no soy fan de los RTS. Entonces yo no puedo soportar ver un speedrun completo. Para mí los coloco en B. Tal vez a alguien que sea fan así a morir de los RTS. O que le mamen los speedruns de juegos RTS. Diga, güey. La neta sí debe estar mejor. Pero... ¿Lo voy a dejar en M? O sea, es un punto medio. No estoy diciendo es una mierda. Simplemente no los topo. Y no me llaman la atención. Pero tampoco voy a decir... Ah, son basura o son malos. No. Porque pa' basura, gente. Uf. Uf. Pa' basura. Ahorita vamos a llegar. Tenemos... Halo... Rich. Halo Rich. Halo Rich lo voy a poner hasta acá arriba. Porque pues tiene mi nombre en el juego. No, no es cierto. Este... Halo... Halo Rich. Lo voy a poner en Great. No lo voy a poner hasta arriba. La misión Larga Noche Consuelo tiene una cinemática que no puedes brincar. ¿Cuál luna? Tiene como tres cinemáticas que no puedes brincar. Por ese simple hecho de que tiene tres cinemáticas insaltables. Baja... No puede ser God. No puede ser God. Porque a pesar de que tienes el sprint y vas rápido, le faltan trucos. Seamos honestos. Sí tiene cosas bastante chidas, pero no lo pondría en... En... En arriba de Great. Seguimos con Halo 4. Halo 4. No, chingas de tono. Halo 4. Halo 4... Está muy ZZZ su speedrun también, ¿eh? Lo pondría junto con el ODST. La neta. Yo pondría el speedrun de Halo 4 junto con el ODST. Tienes sprintar, lo cual hace que vayas rápido. Pero Halo 4 tiene muchas misiones de únicamente caminar. Lo pongo al mismo nivel que el Halo 3. Es muy sencillo. Muy lineal. No tiene trucos que se compliquen la vida. Eso sí, las misiones son demasiado largas para lo que en realidad te quieren contar. O lo que ves ahí. Voy a dejar la colección para el final. La colección la dejo al final. Sigamos con Halo 5. Halo 5... Estoy entre estos dos, gente. Les voy a ser honestos. Halo 5. El speedrun de Halo 5 está entre ser malo a ser basura. Nunca voy a existir. Es que miren. El problema de Halo 5... Y aquí sí les voy a ser completamente sincero. Cuando salió Halo 5 no existía el botón de reiniciar misión. Las cinemáticas eran pantallas de carga disfrazadas. Incluso es más rápido salirte al menú principal y cargar la siguiente misión que verte toda la cinemática sin confirmar. Se tiene que modear el Xbox para poder instalarlo en un SSD para que vaya bien la campaña. La versión actual no es la que se speedronea porque la versión actual le metieron tanta porquería que en legendario es más lento. Si quieres hacer speedrun de Halo 5 en legendario debes de tener la versión física del disco para poder jugar la versión original, la versión 1. Y esa versión 1 es la que no tiene botón de reiniciar ni nada de ese estilo. O sea, si tú ahorita me dices, es que si tiene botón de reiniciar misión es porque se lo metieron en una actualización. Eso no existía. Ser speedrunner de Halo 5 es no tener amor propio, gente. Y viene Halo Infinite. Halo Infinite, ¿en dónde irá, gente? ¿En dónde voy a colocar a Halo Infinite? Porque como juego me encantó, no lo voy a negar. Como juego yo lo pondría entre Amazing y God. Pero, vatos, el speedrun de Halo Infinite. El speedrun de Halo Infinite. Deja mucho que desear. O sea, fuera de que los trucos están increíbles. O sea, sí están chidos, pero... Y a Halo 5, por no tener... Reiniciar, va en bad. Halo Infinite. No tiene punto de control, gente. No tiene volver punto de control. No, no es cierto. No lo voy a dejar en garbage, tampoco, como ven. No se la crean. Pero sí, no sé, gente. No sé dónde poner a Halo Infinite. Si tú no instalas Halo Infinite en un SSD, va del culo. Tiene un buen de errores con el menú de pausa. O sea, el simple hecho de haber cambiado el juego de un SSD a un mecánico, sacó un buen de bugs. Se crashea constantemente la campaña, no tiene selección de niveles. Es que es un mundo abierto, ¿cómo vas a seleccionar nivel? Hermano, es el mismo sistema que tiene Odiesti. Hermano, es el mismo sistema que tiene Odiesti en cuanto a progresión de campaña del mundo. Es el mismo sistema del Odiesti. Y Odiesti sí tiene selección de niveles. No sé dónde poner Halo Infinite. No sé dónde poner Halo Infinite. Estoy seguro que lo van a arreglar. Solo por eso no lo voy a dejar ni en garbage ni en bad. Lo voy a dejar en me. Por todo lo que dije, voy a dejar el speedrun. Ojo, el speedrun de Halo Infinite en me. Su historia, su soundtrack. Todo ese rollo sí lo hace subir de categorías. Pero yo no estoy analizando el juego, estoy analizando el speedrun. Y ahora, la Master Chief Collection. ¿Dónde voy a dejar a la Master... No, no la voy a dejar ahí. ¿Dónde voy a dejar? ¿Qué pedo? Iría como en me, si les soy honesto. Porque la primera versión de la Master Chief Collection contaba con Halo 1 al 4. Nada más. El Odiesti lo metieron después y el Rage Puss igual lo metieron después. Y Halo 2 en la Master Chief Collection no tenía el Swordfly. Después metieron una actualización que hacía que ya los trucos de la campaña estuvieran en Halo 2. ¿Halo de Master Chief Collection originalmente iría aquí? Ahorita, speedrunear Halo 1 es en la Master Chief Collection. Speedrunear Halo 2 es en la Master Chief Collection. Halo 3 es en la Master Chief Collection. Odiesti en la Master Chief Collection. El 4 en la Master Chief Collection. O sea... La Master Chief Collection centralizó las runes. Creó el estándar de los speedruns de Halo. O al menos de... De los que tenemos de Guda Godly. Yo pondría a Halo de la Master Chief Collection junto con Halo 2. Porque es el que puso el estándar. Yo pondría a Halo de Master Chief Collection en God. Entonces, para hacer speedruns. Si vemos como un speedrun de la Master Chief Collection. Te ayuda bastante. Entonces... Gente, oficialmente... Así... Así es como queda mi tier list de los juegos de Halo. Y sus speedruns. La MCC centralizó todo, gente. Por eso yo pongo a la MCC junto con Halo 2. Y... Para que vean... Fui imparcial. 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 Gracias por ver el video